Fracción de un número. Primero vamos a ir bajando la fracción que es dos tercios, desmultiplicación y ahora 42. Como hay multiplicación, cualquiera de estos de arriba se podría simplificar o dividir entre el que está debajo. En este caso como 42 entre 3 es división exacta, el de arriba baja con el por. Ahora 42 entre 3, divides y queda 14. Y 2 por 14 es 28. Y ahí termina. La misma idea debajo. Como 98 entre 7 es división exacta, entonces el de arriba baja con el por. Y 98 entre 7, divides, queda 14. Coincidencia con el de arriba, ¿verdad? No siempre va a quedar igual, pero en este caso coincidentemente sí. 2 por 14 es 28 y ahí termina. Más ejemplos en las pantallas finales. Con diferentes fracciones, números, etc. Y ahí termina. this course. Filsof de la fecha. Filsof de la fecha. Gracias.